Necesito de tu amor, de tu amor sincero, necesito de tu amor que viene del cielo. Ayúdame a recibir, tu calor quiero sentir, lléname de tu amor, tu sello se ruega. Ya no quiero estar así, quiero ser libre, y volar a las alturas como las aves, aprender a amarte a ti, vivir mi vida para ti, y tu aliento de tirar es lo que anhelo. Dígamele amor, amor, amor que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, relojó mi corazón. Amor, amor que mi vida transformó, amor, 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 que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, y me dio nueva canción. Amor, amor que mi vida transformó, amor, amor. Gloria a Dios, un tipo de jubile al Señor en esta noche, hermanos. ¡Está bien! Gloria a Dios. Yo no quiero estar así, quiero ser libre, y volar a las alturas como las aves, ayúdame a amarte a ti, vivir mi vida para ti, y tu aliento respira, es lo que anhelo. Amor, 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 que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, y me dio nueva canción. Amor, 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 Que me dio nueva canción Y mi vida transformó Amor, amor Amor, amor Me llevo en el alma Amor, amor Gloria a Dios